Hola amigos. Hola amigos, nosotros somos Erika y Fanny. En esta ocasión les traemos lo que es el tag de Too Much Information, que en español es... Mucha información. Bueno, vamos a comenzar. Primer pregunta, ¿qué llevas puesto? Ah, yo llevo una blusa verde y jeans azules. Y botas. Y bueno, yo llevo puesto un brasier negro, una blusa negra, un pantalón negro y unos zapatos cafés. Y tu calzón, también quieres decir ese calzón. Segunda pregunta, ¿cuál es tu color favorito? El rojo y el azul turquesa. Mi color favorito es el azul marino, el negro y creo que ya. Tercera pregunta, ¿último regalo que te han dado? El último regalo que me dieron fue hace como un... Tres semanas, mi novio me dio un ramo de rosas rojas y blanquitas. Fue el 14 de febrero, ya no cuento. Cuarta pregunta, ¿cuánto mides y pesas? Mido 1.58 y peso 54 kilos, según la última vez que me pese, que puede ser como una semana. De lana... Sí, ella no salta, nada más que está agachada para que la cámara la... Para que la cámara la... Más bien para que ella no se vea tan chaparla. Mira, para... No, no, no exageres. Bueno, yo mido 1.54, como ya les había dicho en el video pasado, y peso 57 kilos la última vez que me pese. Quinta pregunta, ¿llevas algún tatuaje? No. Pero me quiero hacer uno aquí con mis tres gatos, o algo así. Pero mis tres gatos. Yo sí, estoy aquí. No es cierto, madre. Sexta pregunta, ¿cuál es tu personaje de ficción favorito? No sé si pensar eso. Mi personaje de ficción favorito es el Chico Percebes, el Chapulín Colorado y las chicas superpoderosas. En ese caso el mío es Jake el perro, permítanlo. Mi personaje favorito es Jake el perro. Esta es una piñata que yo hice. La número 7 es serie favorita. Me voy a ir con el perro, ¿eh? No, no, no. Tomas, tomas más. Ah, bueno. Bueno, mi serie favorita, ya se los había dicho o no se los dije, pero es Victorious. La mía tengo varias. La primera es Pretty Little Liars, The Orange is the New Black, Gossip Girl y... Me por ahí le paro. Número 8. Grupo o banda musical. ¿Ah, yo? Este, el video pasado ya se los había dicho, es The Beatles, The Carpenters, y como solista, Melanie Martínez. Y pues de música mexicana, Los Temerarios, Los Bulkies, Grupo Jaguarú, Brinkies, Los Temerarios, Los Temerarios, Los Temerarios, Quinto Cable. Mi banda favorita es Paramount, como ya lo habrán visto en algunos fondos de mis videos. Y también mi favorita, solista, es Melanie Martínez y Ariana Grande. Novena pregunta. ¿Algo que eches de menos? A mi perro Sebastián. Yo algo que echo de menos, pues sí, es a mi gata Akira. Extraño también que... ir a la primaria porque ahí no era tan complicado. Nada más. Sí, yo también extraño a mi niñez. Número 10, canción favorita. Pues eso puede variar dependiendo del tiempo. Mi canción favorita, si ya vieron mi video del tag de las 20 canciones, ya saben cuáles. Es Into You de Ariana Grande. Y si no han visto el video, se los dejo en la caja de descripción para que pasen y los chequen. Número 11, tu edad. Yo tengo 20 años y en septiembre cumplo 21. Tengo 22 y hasta marzo cumplo 23. Pregunta número 12, ¿cuál es tu signo del zodíaco? Pisces. Virgo, perfeccionista hasta no más poder. Número 13, ¿una cualidad que buscas en una pareja? Una cualidad es que sea hombre, no me ruede tanto, pero que sí me ruede. Dos, que sea muy inteligente. Número 3, que no mienta tanto. Que sea inteligente también y que sea buena persona porque si es una porquería, las otras cualidades le importan mucho. Número 14, frase favorita. Pues también depende del tiempo en el que se viva. Por ejemplo, ahorita podría ser... A mí no se me viene ninguna a la cabeza. Por ejemplo, ahorita sería la de estoy parada sobre hombros de gigantes. Número 15, ¿cuál es tu compañía de teléfono? Por ejemplo, papilita. Yo estoy en un eafon. Yo también estoy en un eafon. Yo no quiero hacer publicidad ni promoción ni nada, pero me ha salido mejor y me duran más el saldo. Sí, porque estábamos con telcel y aquí de rato teníamos que echar de 20 pesos, de 10 pesos. Pero esto no es un comercial. Nadie nos pagó por esto. Y con un eafon echan 20 pesos y te dura casi todo el mes, por 15 días, pero ilimitado. Entonces está muy bien. Pero no es comercial. Número 16, ¿qué color odias? Ah, sí, el verde caca. Yo odio el color rojo, pero no lo puedo explicar. Es un rojo sopa, rojo... No sé, me da asco cuando veo ese tipo de rojo. Número 17, ¿música alta o baja? Depende del tipo de canción que estoy escuchando. Si es una balada romántica o algo así, pues obviamente me gusta escucharla bajito o un tono moderado. Y si es un rock urbano, rock pop, rock punk y rock heavy metal, entonces sí, es fuerte. Yo cuando lo estoy escuchando, por ejemplo, en el estéreo, es muy alto. Pero con audífonos es en un volumen moderado, ni tan fuerte, pero tampoco tan bajo. Número 18, ¿a dónde vas cuando estás triste? A mi cuarto. O sea... Pues yo la verdad, me van a ir si estoy triste o no, yo estoy en donde tengo que estar. Si tengo que estar comiendo en la cocina, en la cocina. Si me tengo que dormir, pues en mi cuarto. Pero, en donde sé. Número 19, ¿cuánto tardas en ducharte? A tres canciones. Yo me tardo... Si lo hago muy rápido, me tardo 10 minutos. Si me tardo demasiado, hasta media hora. Número 20, ¿cuánto tardas en arreglarte en las mañanas? Si hablamos desde que me empiezo a bañar hasta que ya estoy lista, me tardo como dos horas. Pero si hablamos de que después de que me bañé, entonces sería como una hora y media. Sí, yo también. Contando el baño, dos horas. Sin baño, como tres minutos. ¿Qué te gusta más físicamente de una persona, de un hombre en específico? Creo que la espalda, pero bueno, es un comentario un poco bochornoso porque hace tiempo estaba con mi novio y me dijo que yo le estaba viendo el trasero a un hombre en su presencia. Entonces me dijo que si me gustaron los traseros y yo le dije que no. Pero decía, pero yo te caché viendo el trasero de un hombre. Y yo no, pero en general creo que la espalda. Y obviamente también su carita. A mí físicamente me gusta mucho la sonrisa, la nariz y pues nada más. Yo no soy morbosa. Número 22, ¿qué es lo que no te gusta físicamente de una persona? No me gusta que caminen jorobado. Sí, tiene nariz, pero... Supongo que no soy hombre. ¿Cuál es la razón por la que entraste a YouTube? Bueno, yo entré a YouTube primero. De hecho, yo fui quien abrió primero este canal porque aquí subía mis videos que realizaba para la facultad. Porque, bueno, no te les digo que estudio, pero aquí subía algunos trabajos escolares. Así que ya tengo mi canal desde hace mucho tiempo. Y pues yo me animé a hacerlo con ella porque ya estamos de vacaciones y no tenía nada que hacer. Entonces, pues nada más salió y ya. No, pero sí, va bien. Número 24, ¿a qué le tienes miedo? Yo tengo fobia, arasnofobia, o sea, miedo a las arañas, fobia a las arañas. Son mi peor enemigo y no podría nunca, nunca agarrar una araña. También, después de eso, le tengo miedo a las arañas, pero eso es malo moderante. Yo le tengo miedo a estar viejita y que mi esposa se haya muerto, entonces estar sola en mi vejez. Prefiero que se muera primero mi esposo. No, digo, prefiero morirme yo primero. Número 25, ¿has estado enamorada alguna vez? Pues, creo que ahorita lo estoy. Pues sí, creo que todo el mundo. Por ejemplo, yo estoy enamorada de mis gatos, estoy enamorada de mi familia, estoy enamorada de mi novio. Esperarme. Número 26, ¿has tenido alguna ruptura terrible o dolorosa? Pues yo creo que todo, o sea, que no me tiro así, no me tiro tanto al drama, pero pues creo que sí. Fue cuando iba a la secundaria y terminé con mi novio. No es necesario decir nombres, pero sí sentí feo porque era como mi primer amorcito, ¿no? Yo no quiero contar tan pocas historias, pero fue como los últimos dos años de facultad, fin de la historia. Número 27, ¿cuál es tu actor favorito? Antes era Johnny Depp, pero ahora ya no está. Mi actor favorito es Johnny Depp y mi actriz favorita es Elizabeth Kelly. Número 28, ¿has estado en algún arritmo o pelea? Lamentablemente sí, cuando iba a la secundaria me agarraron entre unas compañeras que las fuente, ellas me agarraron y solo una que fue Diana, me quiso pegar, pero no me quedó. Yo no. Número 29, ¿qué te enciende y qué te apaga? ¿Qué me hace en la misma porra? Un cerradillo. Ay, no sé qué responder. A mí me enciende la música, si pones música yo bailo, todo lo que pueda bailar y lo que me apaga es que mi hermana no quiera hacer videos. No, es que no es que no quiera hacer videos, es que luego me agarra con mi cara de sueño o que no me he bañado o cuando ya tengo sueño, entonces, ¿cómo quieres que haga algo así? Ay, ay, ay. Número 30, ¿cuál es la última cosa con la que lloraste? Bueno, yo mientras piensé lloro todo. Lloró tu vez que lloré fue algunas, como hace, como no, como un mes y medio, porque tuve una pelea muy fuerte con mi novio, que muy maldito hizo algo que me hizo enojar mucho y también lloré por coraje. Número 31, ¿la última vez que dijiste que te quiero? Se lo dije a mi hermanita, a la bebé. Le dije, ay, ¿cómo te oyes? Yo también se lo dije hace rato, así como una hora a mi hermanita. Número 32, ¿cuál es el último libro que leíste? Estaba leyendo los artículos de Hitler, pero no lo he terminado de leer. Y el último libro que leí, también lo dije en el video pasado, es Genios y Líderes de la Historia, tomo 7, que habla de Churchill, Carlo Magno, Goya y Einstein. Número 33, ¿libro que lees actualmente? El libro que estoy leyendo actualmente es Tratado de Cirugía Bucal. Y yo, es el de Vladimir Nabucoc, Lolita. Número 34, ¿la última persona por la que hablaste por teléfono? La última persona con la que hablé fue con mi mamá, porque me dijo que se le había olvidado su celular y que se lo llevaron. Yo fue con mi novio también, porque tuvo una entrevista de trabajo hoy, y me llamó para saber que no la había ido. Número 35, ¿qué relación tienes con esa persona? Novia ruda, muy feliz y placentera. Eso se suena muy pervertido. Bueno, yo con esa persona tengo relación madre-hija, es mi mamá, como ya lo había dicho. Número 36, ¿cuál es tu platillo favorito? El espagueti rojo, con milanesas. Mexicano, porque en japonés me gusta mucho la yosa, porque todavía alguien me ha motivado a probar el ramen. Mi comida favorita es el mole, los tacos de carnitas, los tacos al pastor, comida japonesa me gusta el ramen, el yudon y las yosas. Número 37, ¿qué lugar te gustaría visitar? Yo quiero ir a Japón y quiero ir a una playa ahorita, como Cancún o algo. Ahorita quisiera ir a Noruega. Número 38, ¿el último viaje que hiciste? Al baño. Nos fue a Tamazola. Sí, ¿no? Es un pueblito en Oaxaca, en México. Fuimos a Tamazola. Número 39, ¿quién es tu amor platónico? Mi amor platónico es Marco Antonio Reykin. El mío es Chuck Bass, de la serie de Gossip Girl. Es que están... ¡Qué guay! Número 40, ¿cuál es la última vez que besaste a alguien? Hoy es lunes, fue el miércoles de la semana pasada. Pues yo hace rato besé a mi hermanita. Ah, ¿cómo? Número 41, ¿cuál es el último insulto que te dijeron? Bueno, pues el día de ayer comenté un estado de ella y me dijo idiota. Y yo le contesté imbécil. Número 42, ¿cuál es tu sabor de golosina favorito? Chocolate. Chocolate. Número 43, ¿tocas algún instrumento? El pandero. Número 44, ¿cuál es tu joya más preciada? Sí tengo un arete, pero solo un arete cuando eres bebé y luego se lo ponen. Mi joya más preciada es un collar que tengo ahí, que le rodea a mi mamá. Y... Entonces eso es lo más preciado que tengo. ¿Cuál es el último deporte que practicaste? Así bien, bien, la natación, pero hace... Yo todavía iba en la prima. También yo, lo mismo, la natación. Número 46, ¿cuál es la natación? ¿Cuál es la última canción que cantaste? A Dangerous Woman de Ariana Grande. Yo la última canción que canté fue la de... Si no te quisiera, no estaría de noche de ti, plati. Que fue la que le dediqué a mi abuelita. Número 47, ¿cuál fue la última vez que saliste con alguien? Con mi novio, fui al centro. Pues con mi novio. Sí, yo también. El miércoles pasado, igual, salí con mi novio, fuimos a cobrar algo de un trabajo y luego fuimos con sus abuelitas y ya. Número 48, ¿nomina a alguien? Ah, nomina a toda la persona que quiera hacer este tag, así de simple. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olviden darle like. Compartir con sus amiguitos o con quienes quieran. Comentar abajo si les gustó y si quieren que sigamos haciendo este tipo de videos. Y lo más importante, nunca olviden de suscribirse en la parte de aquí o en la parte de acá. Los espero. ¿No? A la vez. Ahora. ¿Ya? Bueno. Síganos en nuestras redes sociales donde subimos fotos, chistosas o sobre lo que va a venir en el próximo video. En Facebook, tenemos Snapchat, Instagram y también ya tenemos YouNow para promisiones en vivo. Entonces amigos, los queremos mucho y los vemos en el próximo video. Bye. Bye.